Un 11 de diciembre pero de 1987, la capital de Oaxaca fue declarada por la UNESCO como Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad debido a su riqueza arquitectónica que permite los inmuebles históricos, principalmente los templos católicos, mismos que han sido afectados por las múltiples marchas y manifestaciones que se suscitan de forma cotidiana, donde los inconformes realizan pintas a cualquier construcción, incluso siendo cantera verde. Al respecto, la directora del Centro Histórico y Patrimonio Edificado, Verónica Redondo Paulín, informó que no se tienen quejas registradas sobre las pintas de los inmuebles, debido a que es propiedad de la federación y es a dicha dependencia a la que le compete la denuncia correspondiente. La labor del municipio de Oaxaca de Juárez, a través de la Secretaría de Servicios a la Comunidad, señaló que es enviar a una cuadrilla a pintar solo el área del graffiti en calles principales, donde el propietario podrá hacerlo conducente por su parte. Las pintas y demás no se ha acercado absolutamente nadie a la dirección del Centro Histórico para quejarse y no me ha llegado a través de ese número único alguna queja al respecto, pero sabemos todos que es una inconformidad permanente respecto de las afectaciones a los inmuebles. Sin embargo, es muy diferente la afectación cuando la pinta es sobre piedra, entonces tiene un procedimiento de restauración. El otro que se hace sobre un aplanado común y corriente, un aplanado de calarena, bueno, pues se vuelve a pintar con pintura normal. En tanto, la licenciada en restauración del Instituto Nacional de Antropología e Historia Oaxaca, Fernanda Martínez Camacho, explicó que el proceso de limpieza de grafitis en los edificios históricos de la ciudad de Oaxaca tienen un tratamiento especial, mismo que ya se está aplicando. Además, agregó que los otros inmuebles afectados son templos del Centro Histórico. Los edificios de Oaxaca, la gran mayoría, como todos saben, están constituidos con cantera verde y esta cantera verde, a pesar de ser una roca, pareciera que es muy resistente, pero tiene ciertas particularidades por las cuales se vuelve un poco más complicado el procedimiento de eliminación de estas capas de pintura. Afortunadamente, ya terminamos varios años de un estudio y de investigación sobre diversas técnicas de remoción de pintura, con lo cual ya tenemos establecido un proceso y todo un protocolo para realizar. Hemos reportados dentro de las afectaciones el templo y convento de Santo Domingo de Guzmán, el templo y lo que era el ex convento del Carmen Alto. Tenemos también dentro de las afectaciones a la catedral, que siempre es uno de los inmuebles más afectados por estar en el primer cuadro de la ciudad, el templo de San Felipe Neri y también la Basílica de la Soledad, uno de los muros que da precisamente sobre la calle de Independencia. Por su parte, el delegado de Lina en Oaxaca, Sergio Bautista Orzuna, indicó que sobre estas afectaciones elabora el dictamen correspondiente y catálogo de conceptos para elegir el procedimiento y acción a llevar a cabo. Agregó que el templo de Santo Domingo de Guzmán es un monumento histórico a propiedad federal que se encuentra bajo custodia de Lina, por lo cual exhortó a los ciudadanos a cuidar el patrimonio cultural, debido a que insistió en que no existe ninguna protección ante problemáticas sociales que le competen al Estado. Estamos expuestos a eso, ahí está el ejemplo del Palacio Nacional de México, en otros lugares donde es imposible atender de otra manera las cosas, son problemas que rebasan a la institución, es una problemática social que tiene que atender el Estado como tal y sus instancias correspondientes, no nosotros. Pero ahí es donde interviene la conciencia de la población para no afectar lo que es un patrimonio indudablemente importante y que por tanto se encuentra dentro de una área declarada como patrimonio de la humanidad. Las declaratorias primero están constituidas por parte, sustentadas más bien, en la parte federal y después las recomendaciones internacionales que tienen que atender todos los países miembros y asimismo los Estados que tienen esas declaratorias, es una responsabilidad tremenda. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán. Gracias por ver el video.